Hola, buenas noches para los amigos de Radio La Cariñosa. Nos encontramos aquí en el sector de Liberia. Entre Liberia y Machala, donde ha habido un accidente de tránsito de dos vehículos. Como el cual ha habido un accidente. También vemos una moto que ha sido también parte, un triple choque. Que la grúa se lo está llevando a los vehículos. De la moto y un vehículo. Ahí vemos la moto. Y el vehículo. Negro. El otro vehículo también había que se lo va llevando. No sabemos exactamente los pormenores del accidente. Pero no tenemos... ¿Sabes si hay víctimas que lamentar? Sí. Un niño más o menos de 5 años. ¿Él falleció? Sí, él falleció. ¿Pero el niño que iba con su papá? Iba con papá, mamá, el niño y otra nena. Más pequeño. Y muere el niño de 5 años. ¿Él iba en la moto? No, menos de 5 a 8 años. Él iba en la moto, el niño que fallece. O sea, vemos que en el accidente hay una persona fallecida. Un niño de entre 5 a 8 años, lo que nos comunita. Supuestamente, de todas maneras, la noticia está en desarrollo. Vemos el vehículo con la moto en este momento. Bueno, eso es lo que podemos informarle para Radio La Cariñosa. Desde el lugar de los hechos, en la parte de la Iberia. Tenemos allá a la policía que se encuentra todavía al fondo. Tiene una parte muy oscura también aquí, ¿ah? Bueno. Eso es lo que podemos informar. Entonces, se despiden. Jorge Avilés para Radio La Cariñosa Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!